El tema que a mí me corresponde el día de hoy es tener confianza en Dios. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Tener confianza en Dios. ¿Qué entenderíamos nosotros por tener confianza en Dios? Ya uno por uno. Abandonarnos a Dios. ¿Qué más? Dejarlo todo en manos de Dios. Dejarlo todo en manos de Dios. ¿Qué más? Creer en Dios. ¿Qué más? Le voy a dar una ayudadita para tener el complemento. ¿Qué es tener confianza en Dios? Tener confianza en Dios es que creo en Dios. Creo en Dios. Y le creo a Dios. Y tengo fe en lo que Dios dice en su palabra. Porque cuando Dios dice algo, no lo hará, lo hace a su tiempo. Le traigo buenas noticias. Si usted y yo estamos aquí, no es mal casualidad. Es porque los propósitos en el plan de Dios ya estaba destinado este día, esta hora que usted y yo estuviéramos aquí para recibir. No una palabra humana, sino una palabra de parte de Dios al corazón del hombre. Quiere decir que hoy estamos en los planes de Dios. Hoy es el tiempo de Dios. ¿Qué debo de hacer yo? Usted y yo solamente debemos de atesorar la palabra de Dios. Tenemos que creerle a Dios. Y entonces Dios va a ir actuando en nuestras vidas. Porque cuando Dios dice algo, recuerde, no lo hará, lo hace a su tiempo y hoy es el tiempo de Dios. Por lo cual, ¿qué es tener confianza en Dios? Es creo en Dios y le creo a Dios. Porque voy a poner este ejemplo. Hay personas que a usted les dice, ¿usted cree en Dios? Dice, sí, yo creo en Dios. Y no se meta con la Virgen de Guadalupe. Soy católico 100%. Dice, creo en Dios, pero anda consultando por allá en la canal, ¿no? Por allá, que le lean las cartas. Hay personas que traen por allí un monito así que le dicen la muerte. Yo no puedo decir santa porque santo solamente es Jesús. Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. La muerte para todo creyente es una introducción para estar con él en la vida eterna. En la vida eterna. Por lo cual, hay personas que dicen, sí, yo creo, pero creen en el niño fidencio. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero no salen de su casa sin primeramente no ven el erosco. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, pero mira, yo veo a tu niña que está llorando mucho. Le hicieron mal de ojo. Yo creo que hay que pasarle una limpia, hay que pasarle un huevo, unas hierbitas por allí y distorsionamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios dice, todo el que cree en mi nombre encontrará las manos sobre los enfermos y los enfermos quedarán sanos. No dice, le pasarás un huevo de gallina, le pasarás ahí el rosario y luego otras cosas. No, no dice eso. Entonces, cuando yo creo en Dios, yo le creo a Dios y espero en Dios, porque los que esperamos en Dios, Dios sabe cuándo llegar en el momento indicado. Los que confiamos en Dios jamás seremos defraudados. Por eso debemos depositar nuestra confianza plena en Dios. No podemos estar con un vie aquí y otro vie allá. Imagínense que yo saliera caminando así, van a decir, ¿qué le pasó, hermano? ¿Qué significa eso? ¿Por qué hago esta dinámica? No muy bien, no quizás muy graciosa. Que no podemos salir de misa y luego después ir por allá con el curandero, allá por la flea market que me veían las cartas. No, es absurdo. ¿Somos o no somos? Entonces, el creyente auténtico, verdadero, no se mueve por un sentimiento, porque nosotros no somos sentimentalistas. Nosotros nos movemos por fe en lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Creemos en su palabra, creemos en su palabra y Dios a su tiempo, el palabra es con Dios.